Hoy es un día histórico en la lucha contra el ébola y es que una vacuna aprobada por médicos sin fronteras en Guinea ha demostrado un alto nivel de efectividad al impedir que unas 4.000 personas vacunadas y expuestas al virus durante 10 días no se contagien, según un informe de la prestigiosa revista científica de Lancet. Y son resultados muy positivos que nos indican una tasa de eficacia muy elevada, avecinando a los 100% y con una seguridad muy importante, unos efectos secundarios muy limitados y esto va a cambiar la lucha y la estrategia de la lucha contra el ébola. Esta vacuna cambiará de forma radical la lucha contra el virus. Nos vamos a focalizar en el personal sanitario que está en primera línea dando esta vacuna y dando la posibilidad al cuerpo de tener una reacción inmuna para luchar contra contra el ébola. El segundo punto será focalizarse en las personas que tengan contacto directo con el paciente para parar la cadena de transmisión, pero aún así hay que ser cautos. Continuaremos las protecciones, las medidas, los protocolos de protección de los sanitarios porque no sabemos exactamente cuánto tiempo esta esta vacuna va a tener en el cuerpo la suficiente respuesta inmuna si son dos meses, si son diez meses o si es toda la vida. El brote de ébola en África Occidental ha registrado más de 27.000 casos con más de 11.000 muertos desde 2014 y son Liberia, Sierra Leona y Guinea los países que contabilizan el mayor número de casos y de víctimas mortales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.